¿Está lista para cantar? Ok, one, two, three. Llegó borracho el borracho pidiendo cinco tequilas y dijo el cantinero se acabaron las bebidas si quieres echarte un trago vámonos a otra cantina Se fue borracho el borracho del brazo del cantinero y le dijo que te tomas a ver quién se cae primero aquel que doble las corvas le va a costar su dinero Y borracho y cantinero seguían pidiendo y pidiendo Mariachis y canciones los estaban divirtiendo pero se sentía el ambiente muy cerquita del infierno gritó de pronto el borracho la vida no vale nada le dijo el cantinero mi vida ya está asegurada si vienes echando habladas yo te contesto con balas los dos sacaron pistola se cruzaron los balazos la gente corrió hecho bola seguían sonando plomazos de pronto los dos cayeron haciendo cruz con sus brazos y borracho y cantinero los dos estaban muriendo mariachis y canciones también salieron corriendo y así se acabaron dos vidas por un mal entendimiento de esas patitas